INNOVA, NOTICIAS CONCIENCIA COVID PERSISTENTE Ocho de cada diez pacientes recuperados de COVID-19 presenta al menos un síntoma recurrente, señala un meta-análisis publicado por un grupo de investigadores de la Universidad de Yale. El COVID prolongado permanece activo después de la infección aguda, incluso con resultados negativos de la prueba PCR. Ataca generalmente a mujeres de mediana edad. Se le asocian más de 200 efectos secundarios. Los más comunes son fatiga, falta de aire, dolor de cabeza, trastorno por déficit de atención, caída de cabello, disnea, pérdida de olfato, dificultad para recordar. Todavía no puedo hacer una actividad activa, ni siquiera digo física, sino estar activa. No puedo caminar mucho rato, no puedo moverme, no puedo levantar cosas pesadas o ni siquiera pesadas, un plato. Entonces hay mucho que hacer respecto al COVID persistente. En cuanto a síntomas psicológicos, se registran altos niveles de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Son aflicciones fluctuantes, llevaderas, pero que lentamente incapacitan. Lo principal fue mi cabeza. El COVID se llevó una parte de mi pulmón y un gran trozo de mi cerebro. La COVID persistente tiene un efecto directo sobre las neuronas y puede afectarlas en aspectos cognitivos, de memoria, de alteración de concentración. El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico es una extraña reacción inflamatoria post-COVID que afecta a niños, niñas y jóvenes. No existe ningún tratamiento a día de hoy que vaya al origen de la COVID persistente, porque tampoco está clara a día de hoy cuál es la causa etiológica que provoca esta persistencia sintomática. A la COVID persistente o long COVID no se le ha dedicado la atención científica que merece. Los médicos no han desarrollado protocolos para ofrecer tratamientos a estos pacientes. El incremento de contagios por el surgimiento de nuevas variantes aumenta la posibilidad de casos de la preocupante COVID persistente. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. Innova. Noticias con ciencia.